Presentamos entrevista ¿Me escucha? Buenas noches ¿Cómo le va, arquitecto? ¿Me escucho, Javier? Sí, bienvenido, gracias Muchas gracias, éxitos y bendiciones en el 2022 y estoy a las órdenes Igualmente, arquitecto La pregunta de Cajón, entiendo que ustedes empiezan este año con algunas peticiones y más que todo al sector exportador, ustedes como productores Sí, realmente nosotros estamos pidiendo tanto al sector exportador como al gobierno que de alguna forma logremos un consenso Ellos están pidiendo por medio del Ministerio de Agricultura para que se pague un precio justo en el exterior, lo cual me parece muy bien y debieron haberlo hecho antes Pero eso también debería ser acá internamente, que se pague el precio justo al pequeño y mediano productor Cosa que no ha ocurrido en los dos últimos años y que realmente ha causado la quiebra de la mayoría de pequeños y medianos productores Nosotros estamos convencidos de que la única forma de salir de la crisis que estamos, de reactivarnos, es pagando un precio justo al pequeño y mediano productor agrícola Y en este caso al pequeño y mediano productor bananero Porque caso contrario está en peligro uno de los pilares de la dolarización y eso sería desastroso para el Ecuador ¿Por dónde pasa el tema para poderle buscar una solución, netamente el sector exportador o las autoridades que deben ejercer un control mucho más eficiente para poder llegar a pagar un precio oficial a los productores? Mire Javier, yo pienso que debe ir por los dos andaribeles Yo pienso que el sector exportador tiene que hacer conciencia que en este negocio debemos ganar y ganar todos Porque si no ocurre eso se va a descubrir la cadena de producción y sobre todo la base de esta cadena que es del sector productor Estamos hablando de 8 mil pequeños y medianos productores De una crisis realmente sin ecuano en los últimos años y eso realmente ha perjudicado a la economía agrícola de nosotros Nosotros estamos realmente pasando una crisis económica muy fuerte y que no ayudarnos del gobierno con el mantenimiento primero de la ley del banano Eso nos da una seguridad jurídica a los pequeños y medianos productores Con el mantenimiento del precio mínimo de ostentación que de alguna forma eso nos da la sostenibilidad de las fincas a largo plazo Y que se puede mantener, es simplemente una decisión gubernamental y obviamente también una decisión de los exportadores de pagar el precio justo Lo que están pidiendo precisamente afuera, el pago del precio justo nosotros les pedimos a los exportadores Que paguen el precio justo a los productores, es lo que estamos solicitando De alguna u otra manera estos 8 mil productores, de manera directa e indirecta ¿Cuántas personas están relacionadas en el área del sector productor bananero? Mire Javier, directamente estamos relacionadas, cerca de 300 mil familias dependen del negocio bananero Y pienso que es fundamental el apoyo del gobierno para tener un negocio claro, una transparencia en la comercialización Es lo único que estamos solicitando, no estamos pidiendo nada más, nosotros no pedimos ni bonos, ni créditos Porque ya vemos que esos microcréditos no van a servir para el pequeño y mediano productor Y lo único que estamos pidiendo es claridad en el negocio, en el negocio en el que ganemos todos Realmente la sostenibilidad no solo de los productores, sino también de sus trabajadores está en peligro Si no hay una actuación directa de parte del gobierno para establecer condiciones mínimas para seguir produciendo Y eso sería perjudicial a largo plazo para el Ecuador Primero por la explosión social que podría darse en el litoral ecuatoriano De quedarse tanta gente sin empleo Y segundo, obviamente por la falta de divisas que va a hacer falta en el 2022 Como ya lo hizo falta en el 2021 En el 2021 ya tuvimos menos cantidad de cajas Pese a la gran cantidad de siembras ilegales Y eso tiene que hacer recapacitar tanto a los exportadores como al gobierno Hoy en día, o actualmente, ¿cuál es el precio que están recibiendo ustedes? ¿Y cuál es el precio que debería ser según ustedes? Mire, el precio que se estableció para el 2021, Javier, fue de 6 dólares 25 centavos ¿Y ese se cumplió o no se cumplió? No se cumplió Hemos recibido 4 dólares 55 durante el 2021 en promedio Y realmente eso ni siquiera sirve para cubrir el costo de producción Con un agravante, Javier, que para el 2022 tenemos la subida de combustibles Que perjudica al sector productor en su costo de producción en cerca de 30 centavos La subida de los insumos, que perjudica en cerca de 45 centavos Y la subida del salario, que eso perjudica al costo de producción en cerca de 12 centavos Que a nosotros además nos parece justo que debe haberse subido el salario Pero asimismo debió haberse subido el precio mínimo de extensión Así como ellos están pidiendo afuera a los exportadores Que se pague un precio justo, un aumento de casi 2 dólares por caja Eso también tiene que retribuirse para el agricultor Es la base, es la sostenibilidad Sin agricultor no hay cadena posterior Yo les llamo la atención a los exportadores Que tengamos una actitud realmente realista Y sobre todo dejemos a soberbia de tanta ambición de dinero Y llegamos a conclusiones mínimas para poder sacar adelante el país El mínimo precio que ustedes exigen es 6.21 o digamos que un promedio entre 4.35 y 6.21 No, nosotros lo que hemos pedido son 6.25 Por lo menos que se establezca durante este año Pero realmente ni eso estamos ofreciendo los exportadores Y eso realmente tiene que llamar la atención del gobierno Sobre todo porque aquí nosotros tenemos una ley del banano Que nos ampara, que nos da al menos algo de seguridad jurídica Para poder mantener nuestras plantaciones, para poder dar trabajo Para poder aportar al IES, para poder pagar nuestros impuestos Pero si eso no hay, lo que tendremos que hacer es cerrar las fincas Dejar sin trabajo mucha gente, dejar de pagar impuestos Dejar de generar divisas Y el perjudicado va a ser el Ecuador No va a ser el productor No va a ser los exportadores Y han conversado con el ministro de Agricultura sobre este tema Sí Javier, nosotros le dimos en los primeros días que él se posesionó Un pliego de peticiones en los cuales incluíamos Lo que le estamos hablando ahorita y otros más Que de alguna forma permitía la transparencia en la comercialización Cosa que en la actualidad no hay Nosotros lo que estamos pidiendo es eso, transparencia Yo pienso que la tendencia mundial de la comercialización Es ir a la transparencia ¿Por qué no queremos llegar a la transparencia y evitarnos estos problemas Que realmente perjudica al Ecuador, perjudica al país Y perjudica a la imagen sobre todo del banano ecuatoriano? ¿Se van a volver a reunir con el ministro o con los exportadores? ¿O esto está frío ahí y no hay quien resuelva el tema? No Javier, nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo A encontrar soluciones que de alguna forma permita el ganar y ganar para todos Como le dije anteriormente Nosotros creemos que esa es la solución Ganemos todos aquí Que ganen nuestros trabajadores porque se lo merecen Que ganemos los productores Que ganen los exportadores también porque se lo merecen Pero también que gana el gobierno Yo sí le pido al gobierno que de alguna forma actúe de una manera directa Porque al final es un árbitro que debe dirimir en esta situación Y sobre todo el que debe brindar esa seguridad jurídica a todos los ciudadanos Está articulado en la constitución de alguna forma Esa protección, deberíamos protegernos a todos los ecuatorianos Y no solo a ciertos individuos que están privilegiados de esta situación Arquitecto, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche No, muy agradecido a usted Javier y a las órdenes siempre Gracias, el arquitecto Frank Littor es presidente de la Federación Nacional de Productores de Banano del Ecuador El tema del precio oficial de la caja de la fruta o de la caja de banano Sigue siendo la polémica que mantienen productores y exportadores Hacemos la pausa y ya regresamos enseguida